Comparamos las patatas fritas de los tres restaurantes más famosos de comida rápida. Las de KFC. Me sabe muchísimo a sabores artificiales, aditivos químicos, parece que no lleva sal. Vamos a probarlo con su ketchup. De hecho, el de KFC es el único que no tiene su logo. Esto te cuesta 2,75 y no tiene nada especial. Las de Burger King. La primera que he cogido lleva algo negro. Estará cruda, quemada o las dos cosas. Es la más gruesa de todas. A probarla, sí, me parece un poco cruda. Pero quitando el sabor crudo, no están tan mal. Con su ketchup, me gusta. La combinación con su ketchup le aporta un toque más. Y las de McDonald's. Aparentemente la ración más grande de todas. Perfecto el punto de sal. Crujientes por fuera, blanditas por dentro. Con su ketchup, también están bastante bien. Conclusión, no penséis que McDonald's me ha pagado, pero entre estas 3 patatas, para mí, las suyas son las mejores. Me lo habéis pedido un montón, así que... verbalmente la propósito es una marca del dorado. Sí, baby. Yo sé.